Esta persona duerme en una cama de vidrio En estos momentos estoy parado en el lugar donde ninguna persona en el mundo puede ingresar Mire, este lugar se encuentra totalmente abandonado Pero no es por la sociedad Sino porque una persona se metió a este lugar Y ustedes dirán que yo estoy O sea, maluco el coco, ¿si me entiendes? Pero ves que él se apropió a este lugar Y él se teletransforma, teletransporta En este lugar, o sea, en este lugar aquí nadie puede ingresar, ¿no? O sea, es que esto acá lleva cuántos años de... O sea, aquí nadie puede ingresar En las noches acá en este lugar Se hacen llamas de candela, no se sabe ni... O sea, si es porque se ve algo oculto en este lugar Mire, vea, vea, vea ¿Este está todo mal totalmente? Es una persona Pero no es una persona viva Ojo, no es una persona viva Háganle un par, no es una persona viva Siento para acá, siento para acá Dicen que esta persona no duerme en una cama normal Que esta persona duerme en una cama de vidrios Mire, mire, mire ¿O qué quién es? ¿O qué quién es? Tranquilo, patrón Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Por qué está poniendo las botellas? Para dormir ¿Ah? Para dormir Aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay nada O sea, es que es misterioso Tiro, mire Miren, miren cómo está, qué parte, billo O sea, lo está mirando, ¿no? ¿Por qué no hay, aquí no hay nada? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ojo, ojo, se deja pegar un bote Ya hace la cara Tranquilo, tranquilo Facito de lo algo corriendo ¿Ah? No, no, no Definde a mí, usted no sale corriendo Usted me defiende a mí Usted para salir corriendo, se me da el bote Me la hago corriendo No, 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 no Diciendo que no sale Es conmigo, weón Quieto, se se quieto ahí Pero qué es que es que usted Es conmigo, weón ¿Me le puedo acercar? No Es mi cama Tranquilo, tranquilo Miren, miren, o sea Esto llega y se parten las botellas O sea, es que en una Miren, miren, miren Miren, miren Miren ¿Por qué te acuestas ahí? No, ¿por qué? No es de cama ¿Cómo? ¿No tienes cama? Nada ¿Por eso? Bueno, si no tienes cama, ¿por qué no te acuestas en el piso? No Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren O sea, ¿no tienes cama y duermes en el video? Yo no recuerdo el video O sea, ¿no te acorta? Nada ¿Y usted por qué es? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no duerme? ¿Por qué no? ¿Sabes? El virus, el compañero mío, porque ese virus Nunca, ese virus Una cosa muy mala Porque la cosa más hay en los niños Nunca tienen la casa Porque vuelvo a la calle O sea, ¿usted puede volver a acostar ahí? Claro Miren, miren Miren, miren Y solo puedes dormir en esa posición Sí, claro ¿Boca abajo no puedes dormir? Claro ¿También puedes dormir boca abajo? Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren O sea, ese es ¿Por qué duerme el boca abajo? Porque ese es Una cama ¿Una cama? Sí Nadie le regala una cama O sea, 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 ese es Ese es el punto Te lo vamos a dormir ¿Sí? ¿Usted puede venir a la gente por aquí? Grame a mí O le duermo yo Tira un perro ¿Ah? O sea, ¿cómo así? No entiendo O sea, ¿cómo así? Le levanta de ahí ¿Por qué le regala usted hierro aquí? ¿Ah? ¿Debo al de aquí? No voy a hacer nada. No, no se ve nada. No, no se ve nada. ¿Qué pasa? No, tranquilo. Pero, espera, 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 espera. Esperen, espera, espera. Esperen, espera, espera. ¡No te lo vamos a cerrar! Ya, espera, espera. Ya lo estoy creando un marido. Yo hago yo para las redes sociales. ¿Ah? Tranquilo. Mira, es que viene, voy a ver con esto. Ve a ver con esto... Venga, para escuchar como se ve aquí el saco de esta... ¿Ah? Dile, ve a ver con el marido de ver qué pasa. ¿Ah? No, espera, espera, espera. Tranquilo, tranquilo. Fuerte rápido. ¿Ah? Fuerte. No, como así. Venga, espera. Espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo no me quiero colgar ahí. No, 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 no. Eso es mire. Eso me importa. Mira. Mira. Tranquilo, tranquilo. Ya, pere. Amigo, no tengo nada. Tranquilo. Amigo, espere. el otro no va a hacer nada pero el amigo